Hola, buenas tardes. Rosemary Tapia. Una novedad. Yo siempre les traigo novedades. Mis libros digitales están en una nueva plataforma. Esa plataforma permite tener afiliados. Y le voy a explicar lo que significa afiliados. Afiliados es que usted, sin escribir un libro, puede venderle. Usted se va a un catálogo que me solicita y yo se lo mando. Yo le daré el 50% de la comisión. Y Hotmart, la plataforma de Hotmart, se la pasa a usted directamente a una cuenta que cuando ya usted tenga una cantidad, la transfiere a su cuenta. Por ahora les voy a explicar cómo se hace la cuenta en Hotmart. Vamos a compartir aquí pantalla. Ustedes como en cualquier página, se registran correo y contraseña. Una vez que ustedes se han registrado, ellos le van a preguntar. ¿Va a vender o va a presentar un producto? Entonces yo voy a centrar compra o negocio. Yo voy a poner negocio. Pero ustedes ponen compra. Miren, aquí hay productos. Ustedes también pueden buscarlos aquí. Vamos a suponer caminos y encuentros. Ustedes lo buscan en productos. Y ahí los va a llevar a este libro, caminos y encuentros. Ustedes buscan afiliados y con un solo clic quedan afiliados. Posteriormente yo les mandaré el catálogo explicando cómo se inscribe y después cómo promueve el libro. Yo les puedo mandar videos para que usted promueva en una página. ¿Por qué no en una página? Y pone la reseña, pone un video, pone su enlace porque la plataforma le da un enlace y solo con ese enlace es que usted vende porque le acreditan la cohesión. Así que el mundo cambió. Cambiemos nosotros y subamos a ese tren de la tecnología. No nos quedemos en la estación del olvido. Un fuerte abrazo.